hola hola anaquianos y anaquianas hoy en aquí en raider subidos en inglés y en español y bienvenidos a otra guía más de ground it bueno amigos en el día de hoy le voy a dar solución a un bug que hay en el juego que cuál es este bug pues resulta que cuando vamos a conocer el robot vergold por primera vez hasta ahí todo muy bien lo conocemos le metemos el chip y nos vamos pero cuando necesitamos volver al laboratorio del roble a log lab resulta que algunas personas están encontrando que la puerta está cerrada a veces está solamente cerrada no se puede abrir en otras ocasiones hay como un derrumbe y está llena de piedras y tampoco se puede entrar ok entonces tu bug yo ya estoy averiguando la página de obsidian y de reddit y por ahí no se va a poder entrar más hasta que ellos saquen un parche y solucionen ese problema ese bug pero amigos resulta que hay una entrada alterna del laboratorio y hoy se las voy a enseñar para que ustedes solucionen ese problema y no les toque empezar una partida nueva ok pero amigos de eso trata la guía de hoy y sin más preámbulo comencemos y bueno amigos ahora sí les voy a contar dónde queda la entrada secreta ahí no es yo me estoy acercando es al norte del mapa ya les voy a mostrar es al norte del mapa y lo que vamos a buscar amigos es un hormiguero que hay un hormiguero por el cual podemos acceder al laboratorio del roble mira ahí está en el norte del mapa ahí me estoy acercando y por medio de ese hormiguero vamos a entrar al laboratorio que les advierto una cosa yo como les conté esta mañana amigos perdí todo me tocó volver a empezar ahí está la entrada del hormiguero y me tocó empezar una partida nueva ok yo intenté entrar pero me perdí ok pero no se preocupen amigos que en la descripción de este vídeo y aquí en la esquina superior derecha les va a aparecer un enlace a un vídeo de un americano y él si los deja quien los dejo aquí en la entrada y sigan el vídeo con él para que puedan acceder al laboratorio la verdad yo acabo de empezar a partir de no tengo ni antorcha de un nivel muy bajo y hay unas hormigas intenté entrar e intenté entrar y me mataron rápido ok pero seguro ustedes con este vídeo lo único que hay que tener en cuenta que es que a veces hay intersecciones y hay entrada salida hay dos opciones la entrada izquierda o derecha entonces ustedes con el vídeo que les voy a dejar en la descripción saben si tomarle izquierda o derecha hay que tomar dos veces eso de izquierda o derecha y ahí sí ya pueden llegar al laboratorio es muy fácil entonces al primero acerquense aquí está hormiguero y sigan con el vídeo que les dejo en la descripción ok amigos si les gustó este vídeo dejen like comenten lo que quieran y si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal sin más los dejo chau chau